Vean el titular allí, lo que se lee, que nosotros desde acá invitamos a la gente a no comer. Y ustedes cuando ven más abajo, se llama El Mundo Triangular, vean la foto ahí de Verónica y mía. Y más abajo hacen inclusive una cita textual, y me nombran a mí, periodista Barry Cartaya, que invita a la gente a no comer, a no comprar alimentos, pero lo más descarado... Para eliminar las colas, supuestamente. Para eliminar las colas, pero lo más descarado es que abajo hacen una cita textual. Malísima. Supuestamente yo finalicé ese comentario diciendo que me había llegado un mensaje de texto con los CLAP acá en Venezolana de Televisión, y que tenía que pasar por recepción a buscar la bolsa de comida. Esto ha generado un montón de comentarios, pero la única red social que yo utilizo es el Twitter. Pero ayer, y no te lo había comentado Verónica, aprovecho de hacértelo en vivo, siguieron a muchos familiares míos, me buscaron por allí, yo no tengo Facebook, y empezaron las críticas. Yo leí cada una de ellas en la nota, se llama El Mundo Triangular, no es una página web, sino un blog. Pero lo peor es que ha sido replicada por diferentes páginas web, porque así lamentablemente trabaja a la derecha. No corrobora la información, sino simplemente iniciaron los ataques certeros hacia Verónica, hacia mi persona, y como no pudieron seguirme porque no tengo esa red social, comenzaron a seguir a varios de mis familiares, a insultarlos, a decir que bueno, que nosotros teníamos un bozal de arepa, y es lamentable. ¡Gracias!